La idea de participar en el Dakar 2014 pasa por un formato de desarrollar una serie de productos para la competición en el mundo del quad, el cual estaba un poco precario de componentes extras para el mundo de los rides, así como las motores están perfectas, los cuales estaban muy retrasados en este sentido. Las mejoras que yo destacaría de nuestro quad es el chasis trasero en plástico y que sirve a la misma vez de depósito y el repartimiento de pesos de todos los depósitos de gasolina. La estrategia que teníamos pensada para afrontar este tipo de prueba es una estrategia conservadora dentro de situarnos en los diez primeros de la general, que no se escape mucho y ver cómo se desarrolla la primera parte del ride y la segunda semana empezar a apretar. La preparación física, más física que hemos hecho, en sí ha sido mucho entrenamiento todo el mes de agosto en los moniegros y vamos a jugar y hemos apostado mucho por el factor psicológico, de trabajar mucho la mente, muchos ejercicios físicos, de tranquilidad, reflexión y que no nos encontremos en un mundo de complicaciones debido a la altura de los Andes y debido a la calor que puede llegar a pasar, en medio del Atacama. Con lo cual yo diría que tenemos más fuerza psicológica que física, pero sí, la física también la hemos trabajado bastante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!